El amor a la música, las buenas costumbres, trabajo en equipo, conformada por 35 estudiantes de todo el municipio. Banda South Artevisa, municipio Francisco, Vilares, Alcántara. Banda South Artevisa, municipio Francisco, Vilares, Alcántara. Banda South Arte, municipio Francisco, Vilares, Alcántara. Banda South Artevisa, 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 municipio Francisco, Vilares, Alcántara. Gracias por ver el video.